La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Hay una instabilidad económica muy grande La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Uno tiene que vivir al margen de la vida La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Si no... Si no... Usted puede buscarle grandes problemas Y es mejor no tener problemas en la vida Y tratar de vivir Pero... Algo de una pregunta un poco provocativa Pero muy arrepentiosa ¿Eso no te pone en una situación un poco doble moralizada? No... Al contrario Ustedes saben que están la gente que son activos Y otros que son pasivos Me considero... De los reactivos pasivos No tengo por qué... No hago nada por... Por cambiar nada Millones de personas y así Que adoptan una actitud pasiva Pasiva porque no hay otra variante No hay otra opción Las opciones son muy lejas Muy lejas ¿Ves? 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 Mira, te van a retratar la casa ahora Para que vean cómo está ¿Ves? 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 Mira, mira, ahí te van a retratar ya ¿Ves? ¿Ves? Ya se me está cayendo arriba ya ¿Ves? 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 Hay que retratar por dentro también Por dentro está más malo todavía Por dentro está más malo todavía ¿Cómo? Yo no sé cómo a ti no te han dado caso Nada Que me van a dar Ellos no se ocupan de nosotros Ni si está mal La que está de demolición ¿Demolición? La reforma urbana que está en una casa Es demolición pero... ¿Sabes tú? Ya yo he ido a reforma urbana Ya yo sé dónde voy a ir ya Donde quiera que voy me dice lo mismo Ya yo... Ya yo no pido más nada Le digo más nada porque todo está Todo lo que dicen ellos es... No hay nada, no hay nada Y otra gente dice... El resto está acá rotado ¿Cómo que no hay nada? Si hay de todo Sí... Déjame ir a buscar el pan Te voy Dímelo... Dímelo... Mary... Mary... ¿Para qué es esto? No sé... No... ¿Cómo tú vas a sentar en tu casa sin saber para qué es? Están fotografiando en la casa lo buena que está... Pero bueno... ¿Para qué es? No sé... A mí me puedes retratar si quieres... Lo que usted quiera... Lo que usted quiera... Pero ¿Para qué es esto? ¿Para qué es esto? Fíjate Mary... Aceptaste lo que no deberías aceptar... No... 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 Aún no hay, pero... ¿Qué es esta suave por acá? Esa porque las mata. Para que no se come las mata. Ella está abrigo todos... ¿Qué es este abrigo? Ah... El compañero... La boca de tus problemas como tener gente adentro de la casa, que saque película... ¿Tú no sabes lo que puede dar película esta? Ah, no sé... Por la casa. No, por la casa por nada. Por la casa por nada... ¿Tú no sabes que hacer...? Qué puede salir de tu lado afuera? y te vas a buscar un tremendo problema te vas a buscar un tremendo problema no te preocupes no te preocupes no soy espía, no soy americano no, yo no sé que tú eres espía o eres americano, pero yo no soy iluso que tú le vas a dar a eso y tú te das para Brasil y yo me quedo aquí ¿me entiendes? ¿qué podría pasar? no, yo no sé lo que podría pasar, pero de bueno no pasaría nada ¿entonces cuál sería el problema? además porque yo no sé el uso que usted le va a dar a esto ¿pero qué uso podría ser que no sea el mismo que está viviendo? eres propietario de esta casa ¿el señor no es la propietaria de esta casa? no, no pero nosotros vivimos aquí con él porque él es el padre de mis hijas y él nunca se ocupaba tampoco ni de la de esta casa ni de los huecos que hay por ahí arriba por aquí se ve mejor ¿pero qué esperanza tienes de poder resolver esa situación? no es, ni nada ¿entonces qué vas a hacer? ¿aquí? 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 buenas tardes buenas tardes buenas tardes caballeros buenas tardes bien, encantada vida encantada, me llamo feliz por la señora como me nombre estamos apoyando con todo nuestro corazón a la revolución con un amor intenso porque la amamos de verdad con nuestro guía y nuestro magnífico y maravilloso comandante en jefe que estamos para servirle a todo lo que haya que hacer por él porque él sabe defender la patria y sabe defender a los pueblos no aquí él sabe defender donde quiera que se le presentara porque es maravilloso yo lo puedo decir a usted así con todo mi corazón que es el estadista más grande que tiene el mundo el hombre más inteligente que hay y más bueno y de mejores sentimientos pero yo por ejemplo no me prestaría a cooperar con ninguno que viniera a querer saber de nuestras intimidades porque lo nuestro lo resolvemos nosotros aquí entre nosotros los cubanos no tenemos necesidad que venga nadie de otro país a querernos resolver los problemas que nosotros tenemos unos magníficos dirigentes en este país tenemos una clase de piquete que le traquetea que le traquetea así hago todo lo que haya que hacer para la revolución yo soy la vigilante de este CDR y cuido mi CDR y hago mi guardia como cualquiera y defiendo esta revolución hasta los dientes lo que tenga que hacer porque la amo de verdad miren miren le están pidiendo permiso lo que pasa no, para no, para no, para por favor la identificación perdón la identificación yo le hice así no, tú me dijiste que tú estabas mudo no me quisiste hablar te dije que tú eras cubano me dijiste y él mismo no y él me dijo que él es brasileño señora le hice así que me estaba diciendo que yo era de aquí pero que no podía hablar ¿por qué te prohibió hablar? porque él tiene solamente que no te lo podio que había visto usted está aquí como turista pero me ha hecho tremenda entrevista y no a mí que no me interesa porque yo como amo la revolución como la amo no me importa lo que tenía que decir pero allá adentro entraron esta señora lo dejó entrar hasta adentro de la casa y reentrataron toda la casa por dentro ¿qué estás, caballero? ¿cómo estamos? Juan Antonio Caballero Juan Antonio Caballero ¿qué está? ¿qué es mestiza? sí, positivo dice que el otro no lo dejaron no le permitió que hablara no le permite hablar sí, le dijo a la ciudadana que estaba en la entrevista que no que él no podía hablar o sea que le hizo señas que no podía hablar como si fuera mundo correcto ¿me hacen el favor? ¿puedo comunicarme con la embajada, por favor? no, eso se hace a través de la comunidad policía ¿pueden documentar? no, el documento es mío hasta que yo se lo entregue ya, vamos no, necesito forzar yo no, no hay fuerza sí, hay fuerza no, no hay fuerza no, no hay fuerza si se necesita se hace si no, no ¿cómo te traes la basura? ¿cómo te traes la basura? no, no hay fuerza no, no hay fuerza no, no hay fuerza no hay fuerza siéntate no, no hay fuerza si no, no hay fuerza no hay fuerza no hay fuerza Gracias por ver el video.